¿Qué tal amigos? Hoy comenzamos un programa especial dedicado a las mujeres. Vamos a tener cuatro invitadas de diferentes ámbitos de nuestra ciudad que han trabajado, han luchado por lograr que la mujer ocupe un lugar importante en nuestra sociedad. Así que usted nos espera y ya regresamos con la presentación de nuestras invitadas. Bien, nos encontramos aquí en la Escuela Domingo Santa María, emblemático establecimiento educacional de nuestra ciudad que guarda recuerdos y añoranzas de una lucha histórica que tuvieron trabajadores de La Pampa. Bueno, hoy día quiero conversar con mujeres, mujeres que se destacan en algún ámbito donde se desempeñan. Voy a comenzar por presentar a quien me acompañará durante todo el programa, Carelia Cerda. ¿Qué tal Carelia? ¿Cómo estás? Hola, muy agradecida una vez más del canal, tanto de la Corporación Municipal por abrir estos espacios, por la invitación. Muy agradecida de estar acá. Bueno, yo creo y también vamos a presentar a Edith González. Ella es encargada de la Oficina de la Mujer de la Ilustre Municipalidad de Iquique. Trabaja constantemente con cientos y cientos de mujeres de nuestra ciudad. ¿Qué tal, Edith? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar acá dando inicio, ya a empezar en medio de marzo, en medio de la mujer. Así que contentísima de esta invitación. Bueno, yo voy a pedirle a Carelia que se presente y que nos cuente en qué sector se desempeña, cuál ha sido su trayectoria en la vida social, educacional, porque ella es estudiante también. Cuéntanos, Carelia. Bueno, yo soy historiadora, estoy terminando mi magistra en Historia. Me dedico a tiempo completo a la investigación de la historia de las mujeres en nuestra región. Y además de ello, hoy también me fui invitada como vocera de la Coordinadora Feminista de Tarapacá. Bueno, como dice Pilar, todavía estudiante y eternamente creo que voy a estar aquí investigando, poniendo en valor la memoria, poniendo en valor las acciones que distintas mujeres en distintos periodos han llevado a cabo y que lamentablemente nuestra historiografía nacional muy poco destaca. Destaca poco a las regiones y sobre todo a las mujeres de las regiones. Entonces, en esa misión, junto a otras colegas, nos encaminamos hacia aquello. Bueno, también soy coordinadora de la Red Nacional de Historiadoras Feministas. Tienes harta tarea, harta pega, parece. Bastante, bastante. Bueno, Edith, cuéntanos un poco de tu vida. Sabemos que tienes una larga trayectoria en todo lo que tiene relación con la defensa de las mujeres, también con los expresos políticos y tienes tu historia interesante que contar. Bueno, yo me inicio en el tema de este trabajo con las mujeres, que es muy interesante, en el año de la dictadura. Yo llego a Iquique como en el 80 más o menos y hicimos junto a una compañera, Jimena Abray, que ahora está en Santiago, la primera gran marcha de mujeres, que reunimos a más de mil mujeres en la calle un 8 de marzo. Evidentemente fuimos reprimidas y todo lo demás, pero ahí partimos a mover esta ciudad. Esta ciudad de Iquique se empezó a mover en esa época por las mujeres. Fuimos nosotros las que pusimos el protagonismo del movimiento acá. A posterior, se formó el Comité de Defensa de Derechos de la Mujer, en el cual participé activamente. El CODEPU, el Comité de Defensa de Derechos del Pueblo, que veíamos todo el tema de derechos humanos, ¿no es cierto? Con posterioridad, por el sí mismo trabajo de derechos humanos, tuve que salir del país, me invitaron a salir del país, y tuve que aceptar la invitación, evidentemente, entre comillas. Y de retorno acá, bueno, una de las cosas fundamentales que puedo destacar, trabajar realmente en el tema del caso de las niñas asesinadas a alto auspicio. Un gran tema que aún está presente en la memoria, digamos, de tanto los iquiqueños como de la gente de alto auspicio, y un tema que siempre nos tiene alerta, en verdad. También he estado trabajando con familias vulnerables, y actualmente estoy, soy el encargado de la Oficina Municipal de la Mujer, donde evidentemente estamos atendiendo diariamente un promedio de dos casos de violencia entre familiar diario. Y, como una anécdota, el día 14 de febrero, el Día del Amor, ese día recibimos cuatro casos de violencia entre familiar. O sea, impresionante. También yo sé que tuviste un trabajo con Valdamina Flores. Sí, con Valdamina Flores, además de un ejecutado en Pizagua, de Humberto Lizardi Flores. Allí con ella formamos la agrupación, ¿no es cierto?, de familiares, de expresos políticos, y de tenidos aparecidos, la FEPI. Desde entonces, que aún se mantiene, ¿no es cierto?, y que también tiene todavía un trabajo que realizar. Interesante. Yo creo que de esta forma estamos conociendo el trabajo que realizan las mujeres, a veces anónimo, ¿verdad, Carelia? Y lo hacen con vocación, con entrega, con amor, y van dejando huellas. Yo creo que las mujeres de a poco hemos ido ganando espacios, pero, por Dios, ¿qué nos ha costado? Sí, exactamente. Es mucho lo que nos ha costado y lo que cuesta mirar hacia el pasado, precisamente para rescatar, como tú dices, esas huellas. Porque en la documentación oficial, en la historia oficial que se escribe, esa historia con H mayúscula, por supuesto que no están registradas la mayoría de las cosas que hemos hecho. Entonces, de las cientos y miles de mujeres que desde que esta provincia comienza, bueno, se anexa primero al territorio nacional, y adquiere su importancia, su relevancia a raíz del proceso económico que se vivió a principios del siglo XX, de todas esas miles de mujeres que se movilizaron por los derechos laborales, que todavía estamos al debe, que se movilizaron por los derechos reproductivos, civiles, por todas ellas, es que nosotras nos dedicamos a la investigación y cuesta, cuesta muchísimo, pero con un arduo trabajo desde la historiografía, desde la academia, que lamentablemente muchas veces se desmarca un poco de las problemáticas sociales, nosotros consideramos que tenemos un compromiso con esa memoria, tenemos un compromiso todavía hoy en día con muchas de las demandas que durante ya un siglo se han levantado en esta región. Yo conversaba el otro día con Edith y nos decía, hoy día, ¿qué día fue? Que me dijiste, hoy día hace 70 años que la mujer tiene derecho a voto. Sí, justamente yo quiero cogerme un poco de lo que dice Carelia, porque el año pasado, en el marco del tema de Elena Casparena, ¿no es cierto? Yo estuve investigando bibliotecas diferentes lados y no encontré, pero nada de Elena Casparena. Salvo que hay una placa ahí afuera de un banco que dice, aquí vivió Elena Casparena. No hay nada, no hay escrito, es como que la borraron del mapa. Y evidentemente eso obedece a la falta, digamos, entre comillas, de interés sobre lo que dice ella misma, que es Carelia. El aporte que ha hecho la mujer a través de la historia, ¿no es cierto?, a nivel mundial, pasa invisible, realmente invisible. Entonces, yo le comentaba a Pilar que este año, el día 8 de marzo, se conmemora 70 años en que la mujer participó aquí en Chile por primera vez en una elección municipal con su derecho a voto. El 7-8 de marzo no es un 8 de marzo así que va a pasar desapercibido. De hecho, no va a pasar, ¿no es cierto?, porque evidentemente a nivel mundial que partió el año pasado en Europa con el tema de la convocatoria a paro mundial de las mujeres, evidentemente como estamos un poco atrasados, este año recién nos vamos a plegar de una u otra forma, a través de todo el país, las mujeres van a tener una postura, vamos a tener una postura este 8 de marzo, diciendo ya basta, digamos, de ese trabajo invisible, ya basta, ¿no es cierto?, de que nos maltraten, que nos discriminen, que paguen menos sueldo, que la mujer que hoy día trabaja en horario, que evidentemente en nuestro país los porcentajes de mujeres que trabajan en horario son muy altos, en los cuales no tienen derecho a amamantar a su hijo, no tienen derecho a la prenatal, no tienen derecho a la postnatal, no tienen derecho ni siquiera a algunos servicios públicos a almorzar. Entonces, evidentemente, la situación de la mujer, a pesar de que se dice que se ha luchado y se ha logrado espacio, yo tengo una postura de que en realidad los espacios que se han logrado han sido pocos, porque lo que se ha hecho, evidentemente todavía tiene a la mujer una situación vulnerable, absolutamente vulnerable, en la época cuando es niña, ¿no es cierto?, cuando es adolescente, cuando es joven y cuando gusta mayor ni hablar, porque evidentemente las mujeres que jubilan con una pensión miserable, la calidad de vida no podemos hablar de calidad de vida. Entonces, de una u otra manera, el Estado chileno evidentemente no se ha preocupado en ninguno de los gobiernos que ha habido, ya verde, rojo y amarillo, no se ha preocupado como corresponde, en forma responsable de la situación de la mujer y del aporte enorme que hace la mujer a la economía de este país. Es bien, pero ¿sabes qué? Por mi edad, ya estoy viejita, yo tengo mucha confianza en las nuevas generaciones, en estas chiquillas como Carelia, como Javiera, que va a ser también otra de nuestras invitadas, también va a estar Silvia Prieto, también una dirigente destacada de nuestra ciudad, yo creo que ellas tienen las herramientas hoy día, lo que nosotros quizás, nosotros tuvimos otro tipo de lucha, en nuestra juventud, eran otras cosas, teníamos otra cultura, pero yo ahora veo que las chiquillas están súper empoderadas y yo veo que ellas están un poco haciendo lo que nosotros dejamos de hacer. Yo creo que es de vital importancia, yo converso con gente joven, tanto varones como chiquillas, pero yo creo que lo importante es que nosotros en ese proceso que tú dices que vivimos, como todo proceso, se cometieron algunos errores y también aciertos. Lo importante es que estas nuevas generaciones se nutran de la historia que dejamos, y que dejaron tantas mujeres, para que sobre esa historia, con acierto, con desacierto igual, empiecen a avanzar, porque evidentemente no se puede hacer borrón y cuenta nueva. Aquí hay que recoger la semilla que se dejó y empezar de nuevo a nutrirla, evidentemente con la savia nueva, con la experiencia de la gente que ya hizo camino al andar, como dice por ahí una canción. Más chavos. Exactamente. Más chavos. Carine, ¿qué opinión tienes tú como historiadora de nosotros las mujeres que ya pasamos la curva de los y tantos? Bueno, tomando un poco la experiencia de mi propia mamá, que tiene ya más de 70 años, creo que tenemos un vacío en el siglo XX con las generaciones, por ejemplo, de los años 50 o 60. Se habla mucho de que en ese tiempo hubo una especie como del periodo de silencio del feminismo en Chile. Quizás no hubo un discurso tan elaborado como en los años 30 y 40 de la mano del MEMS, de la Elena Cafarena, como menciona la Edith, pero sí hubo un gran y álgido movimiento que fueron, por ejemplo, las mujeres pobladoras, las mujeres que junto a sus familias ante los problemas habitacionales en el país se tomaron los espacios, se tomaron las actuales poblaciones, en mi caso en Santiago, acá por ejemplo la gente que bajó de La Pampa, también venían muchas mujeres y que en ese periodo dieron una pelea siempre por el bien común, por la subsistencia, por un derecho básico y elemental que todavía al día de hoy está el debe, que es la vivienda. Y en el caso, por ejemplo, ya de ustedes, durante los años de la dictadura militar en nuestro país, creo que las circunstancias claramente exigían enfocar quizás las energías históricas del sujeto mujer como actrices de cambio en devolvernos la democracia. Entonces no es menor. Quizás obviamente el tema que nosotros hoy día, por ejemplo, estamos levantando en contra de la violencia hacia las mujeres, por nuestros derechos reproductivos, el aborto libre y gratuito, no era el minuto quizás de discutirlo, pero tenían una misión, una lucha bastante mayor, quizás no mayor, pero distinta, que era devolverle a este país la democracia. La democracia tiene el sello y vino de la mano de la lucha de miles de mujeres durante los años 70 y 80. Así es. Edith, cuéntanos, desde el municipio, ¿cuáles son las herramientas que ustedes les están entregando a las mujeres un poco para que se independicen, ya sea del yugo de la economía, porque el hecho de no tener trabajo, o darle las herramientas para que sean emprendedoras, ¿cuál es el trabajo que se realiza? Bueno, en esa área, nosotros estamos, todos los años, impulsamos, ofrecemos una cantidad determinada de talleres que han orientado a esa área, a que la mujer pueda ingresar un poco más de economía, ¿no es cierto?, de su casa, pueda trabajar en forma independiente, una vez que termina sus talleres, vincularse con el servicio público, con los proyectos que ofrecen algunas entidades públicas, y también conjuntamente con eso tratamos por todos los medios de también tener talleres donde se entrega herramienta de empoderamiento a la mujer, ¿no es cierto?, donde la autoestima, porque yo siempre digo lo siguiente, podemos hacer 50 talleres, pero si no va acompañado con el tema de la autoestima de la mujer, con la capacidad de desarrollar su nivel y apoyarla en el procesos de emprendimiento laboral, donde no rompa, digamos, como la dominación que tiene en su casa, que a veces no es solamente por su marido, por su pareja o por sus hijos, ¿no es cierto?, los multifactores que hacen que la mujer no se desarrolle plenamente, no logramos mucho, no logramos mucho, porque es cierto, hoy en día, aparte de eso, nosotros tenemos todo el tema de violencia transfamiliar, que tenemos redes para poder sostener la orientación hacia la mujer también cuando nos va, nos va, llega a la oficina, pero también hay un tema que yo considero súper importante, que hoy día la forma precaria del trabajo que tiene la mujer es un tema que hay que levantarlo como bandera de lucha, yo respeto mucho, y justamente de acuerdo con el tema de, el tema contra la violencia, contra la dominación del hombre, y todo lo que usted quiera, pero hay un tema que es sentido por las mujeres y que no se traen a expresarlo, porque hay una cantidad importante de mujeres que trabajan en forma precaria, y quiero hablar hoy día de sacar la voz por la gente que trabaja honorario en muchos lugares, ya, o mal pagados que callan por el temor, no es cierto, de perder el trabajo, y a esas mujeres yo las invito, las invito de verdad que este 8 de marzo levanten su voz, levanten, porque si, una, dos, pero si son cientos que lo hay a través de todo este país, levanten su voz para evitar y para terminar con este tipo de trabajo donde la verdad que es indigno, es indigno la calidad de trabajo, la forma que la entregan, ¿no es cierto?, y como ellas después tienen que llegar a sus casas a seguir trabajando en esa tarea invisible de la mujer, entonces, creo que una tarea también fundamental es focalizar en cierta medida esa lucha que han venido dando nuestras mujeres a través de muchos años por mejorar su calidad de vida en cuanto a lo que es el tema del trabajo, porque querámoslo o no, hoy día la mujer está obligada por diversas razones a estar en el campo laboral. Edith, nosotros nos vamos a, yo los invito a que hagamos una pequeña pausa y ya agradecer a Edith su presencia, importantísimo lo que nos ha dicho, vamos a seguir en otro programa seguramente conociendo un poco más la labor que se realiza desde la oficina comunal de la mujer. Nos vamos a separar un instante, no cambie el dial porque tenemos más invitados en este programa especial que tiene relación con el Día Internacional de la Mujer. ¿Sabes qué es el cáncer cérvico uterino? El cáncer cérvico uterino o cáncer de cuello uterino es un tumor maligno que inicia en el cuello del útero y es más frecuente en mujeres mayores de 30 años. En Chile, el cáncer cérvico uterino ocupa el primer lugar entre los cánceres en mujeres entre 30 y 54 años de edad y es la segunda causa de muerte entre mujeres de la misma edad. Se considera como principal agente causal del cáncer cérvico uterino al virus del papiloma humano conocido como VPH. El VPH es el patógeno de transmisión sexual más común del mundo. La alta incidencia de infección por VPH está asociada al inicio precoz de la actividad sexual en la adolescencia y a mayor número de parejas sexuales. Existen más de 200 tipos de VPH diferentes. Generalmente, la mayoría de personas que contrae el virus no presentan síntomas por lo que no saben que están contagiadas. El VPH no se transmite a través del contacto casual y tampoco a través de objetos. El VPH puede transmitirse mediante el contacto de las partes infectadas o relaciones sexuales, por lo que se recomienda para su prevención el uso del condón y para su detección precoz el examen de Papa Nicolau, si iniciaste tu vida sexual. ¿Cómo combatimos al virus? En Chile, a partir del 2014, se incorpora la vacuna contra el VPH al Plan Nacional de Inmunización, por lo que quedó disponible de manera gratuita y obligatoria la primera dosis para todas las niñas de cuarto año básico y la segunda dosis para todas las niñas de quinto año básico. En la actualidad, por su efectividad, la Organización Mundial de la Salud recomienda la administración de la vacuna a niños y niñas a partir de los nueve años de edad. Con esta vacuna, podrán prevenir la muerte de hasta más de cuatro millones de mujeres en las próximas décadas. Juntos, tenemos el poder de detener y erradicar esta enfermedad. No olvides que prevenir es vivir. Ya estamos de regreso en este programa especial. Estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer y bueno, ya lo decíamos, tenemos puras mujeres y ahora nos acompaña Silvia Prieto Gárate. ¿Cómo estás Silvia? Qué gusto tenerte acá. Bueno, primero decirte gracias por haberme invitado a este programa. si no me hubiese invitado no sé, te hubiera metido un problema porque este es parte de mi producto. Este es tu colegio. Este es mi sector, este es mi cuadrante y es todo de mi vida. Cuéntanos qué significa para ti y para los pobladores de este sector la Escuela Santa María. Bueno, yo creo que todo lo que ha conllevado en la historia este espacio, ¿no? Todo lo que quedó en la historia y todo lo que se sabe y todo lo que ha sucedido después que la verdad que este colegio es maravilloso. Hoy día se llama Liceo Bicentenario Santa María. Ayer fue Escuela Santa María, Domingo Santa María y bueno, la historia quedó ahí, Entonces nos sacaron gran parte de la historia con esto. Pero yo creo que mientras nosotras, las mujeres sobre todo, estemos vivas y que sigamos contándoles a nuestras niñas y a nuestros niños qué tuvo que ver la mujer en este espacio y eso es lo que nos lleva hoy día a conmemorar un día más el 8 de marzo y creo que mi tema siempre ha estado radicado en esto que fueron estas mujeres que bajaron de La Pampa pidiendo mejores formas de vida y que fueron masacradas en este lugar y eso es un tema yo creo mundial mundial porque yo siento que soy ex alumna de este colegio a mi jamás me habían hablado me habían hablado lo que había pasado acá pero gracias que yo tuve familiar que vivieron toda la vida acá llegaron de España a este espacio y sabían toda la historia entonces nos conversaban gracias a eso yo creo que me interioricé de esto pero yo creo que en la mayoría de los alumnos no tenía idea de lo que pasó después con los años y gracias a la cantata de Santa María yo creo que se pudo saber que había pasado y más yo como mujer yo creo que para mi fue una cosa muy impresionante saber que muchas mujeres del barrio también tuvieron participación en esto recibiendo a mujeres de La Pampa que venían en una hambruna terrible con sus hijos ya muertos de hambre y con conllagas en sus caras entonces eso es eso que nos contaba la abuela a nosotros nos quedó muy marcados y es por eso que yo rendirico a las mujeres cuando dicen oye aquí que han hecho las mujeres por favor las mujeres fueron las que acompañaron a los hombres que venían acá pero después de ahí después de esa huelga de esa matanza las mujeres siguieron siguieron en La Pampa apoyando para que salieran a las huelgas para seguir que el sindicalismo surgiera y todo fueron las mujeres acuérdate que cuando apagaron las cocinas para que los hombres fueran a la huelga entonces yo creo por eso esto es un espacio que para mí es muy emotivo Silvia ¿cuántos años llevas tú como dirigente vecinal? oye yo creo que yo siempre la verdad que yo siempre he sido dirigente de que nací porque creo que siempre he sido del centro de alumnos la escuela primaria después la escuela secundaria también fui parte del centro de alumnos y así así pues siempre también fui sindicalista cuando fui funcionaria pública por lo tanto siempre he estado metida no sé por qué yo creo que tengo unos genes ese es gene rebelde que tengo yo el gene rebelde que viene de una abuela mía bisabuela es como que no lo puedo decir como que está en el ADN cuando uno se apasiona por algo nace para eso cuando tiene vocación porque para ser dirigente vecinalo dirigente sindical lo que sea hay que tener vocación porque es un es a ver es un quehacer que no es remunerado que uno lo hace por amor por vocación por pasión por todo lo que tú quieras pero lo haces sí yo creo que sí porque a través de los años tú ves que muchas veces tú lo estás buscando no sé voz de historia pero estás no sé cuál es la búsqueda de ser más buena persona de vivir bien que mirar no el individualismo yo creo que eso eso me nace o sea soy demasiada de montones yo de lote entonces por eso que como he sido siempre que familia es grande oye vengo a mí yo tengo seis hermanos hombres y una sola hermana mujer de manera que siempre hemos sido siempre mucho y yo estoy acostumbrada a estar con mucha gente y cuando pasa algo así que uno puede meterse siempre yo oye siempre nunca digo que no o sea oye vamos a esto y eso es lo que en mi casa me han criticado siempre oye pues como le dijiste que no y no sé por qué no puedo no puedo y voy al boche y ahí estoy siempre entonces yo no sé si ya a esta altura ya debería estar afuera ya yo dije no esta es la última vez esta es la última vez todos los años este es mi último año claro y sigue pero ahora cuando tú ves imagínate a mí hoy día el día para el día que cumplimos un año más el día de la mujer yo veo que como yo no voy a apoyar a estas mujeres joven que vienen vienen participando hoy día vienen dando una lucha tuvieron que provocar para demostrar esta injusticia y esta desigualdad que yo digo si esta es una desigualdad que ella quiere decir acá le ponen muchos feministas feminazis a las niñas por favor entonces fíjate que este grupo de mujeres yo creo que va a ser historia en Chile lo que están haciendo en el mundo y por lo tanto yo tengo que apoyarla tengo que apoyarla así yo estoy tomando a mis nietas a mi hija bueno ya son pero mis nietas que están estudiando en la universidad yo les digo usted tiene que estar o sea es obligación estar porque mira lo que está pasando mira lo que pasó con los artistas entonces que no entienden nada no entienden nada y yo recién mis compañeros me dicen oye pues que pasa que ustedes no sé pues las mujeres se lo están yendo por el chorro yo les digo a ver parece que no sé no los conocemos de antes oye pero si siempre hemos estado mira el tema del machismo le hace mal a ustedes y a nosotras por favor oye yo gracias a Dios yo tengo un papá que fue feminista menos mal porque ustedes como hablan me hablan así y que usted mira la cabra de anoche la como se llama la 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 mira mira lo que hizo prácticamente está llamando que las niñas están lesbianas oye pero en qué estás viendo le digo yo si no no fue así cada cual interpretó a su manera según su pensamiento según por lo tanto en ese contexto hoy día están un grupo de gente tanto hombres como mujeres están criticando a estas niñas que están dando la cara en Chile por la injusticia y por la desigualdad en todo ámbito en educación en salud en vivienda en cultura esa es la desigualdad que hay con las mujeres pero resulta que no lo entienden y en los colegios no lo explican tan bien por de manera que yo creo que la educación va todo yo quiero preguntarte Carilia hay una palabra que se está usando mucho sororidad ajá quiero que tú nos expliques un poco porque uno dice en nuestro tiempo no existía no la conocíamos esa palabra yo cuando me dijeron sororidad yo dije solidaridad no me dijeron sororidad cuéntanos qué significa sororidad bueno sororidad creo que además de una palabra también viene siendo un verbo porque es algo que estamos intentando practicar desde los cambios más cotidianos que tenemos que hacer nosotras en nuestra propia introspección nuestra propia autoanálisis auto deconstrucción de entender a la otra como una como una hermana de posicionarnos también en sus problemas de entender la diversidad de mujeres que somos de mujeres migrantes de mujeres trabajadoras de mujeres estudiantes entonces la complejidad de lo que hoy en día significa ser mujeres y desde ahí no discriminar a la que tengo al lado sino que entender de que en este contexto de tanta violencia de que nos están matando si no nos apoyamos nosotras si no nos unimos y unimos fuerzas en contra de de la estructura social en la que habitamos que se llama patriarcado no vamos a llegar a ninguna parte entonces la al frente no es ni una maraca perdón que lo digamos así ni la al lado es mi enemiga ni es mi mi contrincante sino que es mi aliada y es mi aliada en esta lucha que tenemos que dar para mejorar finalmente nuestras condiciones de vida entonces en ese sentido es una palabra que es muy bonita que la la practicamos también intentamos entonces amarnos y armarnos contra el machismo yo creo que eso es lo importante yo creo pero sabes que yo desgraciadamente veo que de repente las mujeres somos nuestras peores enemigas entre nosotras y eso se da por ejemplo uno lo ve en todos los ámbitos un poco ¿por qué? porque todavía tenemos esa ambición personal de sobresalir de la otra exacto y somos enemigas en algunos casos no somos solidarias o sororas ¿es que me escuché la palabra? sororas sororas si no escuché esa palabra yo pero aquí tal como dices tú todavía no hay esa solidaridad muta con las mujeres porque porque la educación no es así la educación no ha dividido y nos tiene en esa posición aquí cuando una persona por ejemplo en lo político cuando tú levantas a otra mujer siempre levantas a un hombre y no es porque estemos contra el hombre pero si tú una bava mujer va a ser una candidata que habla bien del género y que quiere que está con las propuestas que tú tú tienes en tu mente y resulta que te vas a un porteo político todo y al final votas por el hombre y si un ejemplo plástico es es cuando estamos en una sala de apoderados y hay un solo hombre y a ese hombre lo eligen de presidente lo eligen las mujeres lo elegimos las mujeres por lo tanto te digo que es asunto de educación esta educación está así y este matriarcado el patriarcado que tenemos viene tanto de las mujeres que lo enseñan y lo replican en los hijos por lo tanto nos va a costar mucho nosotros hacer esa diferencia yo veo esa es la importancia de los dirigentes sociales son igual y comparemos con los países más o menos limítrofes por ejemplo yo digo Uruguay Uruguay yo fui a un evento uruguayo donde ahí tú ves que realmente la educación ha marcado bien en estos temas porque ellos se manejan en todo ambito en los puntos de sociedad son pero lejos superanos y nosotros no todavía estamos muy abajo nos ha costado mucho despegar por nosotros culturalmente nos apañaron nos bajaron y mucha gente que luchó se fue después a su casa y no volvió entonces antes todos esos cuadros que habían antes de lucha y todo de solidaridad se perdió entró el consumismo y sonamos ahí empezó a competirse por todo lo que ya tenemos hoy día en el consumismo yo creo que eso es lo que nos está matando bueno yo quiero agradecerte Silvia que hayas venido este ratito a compartir con nosotros este programa especial del Día Internacional de la Mujer esperemos que podamos tener la oportunidad de seguir conversando este es un tema vigente cada día hay algo nuevo para las mujeres las luchas las reivindicaciones así que gracias nos vamos a separar por un instante y ya tenemos una nueva invitada la ilustre municipalidad de Iquique y la corporación municipal de desarrollo social tienen el agrado de invitarte a participar del operativo tu municipio en terreno que cada semana llega a tu junta vecinal para entregarte de forma gratuita una asistencia social que mejorará tu calidad de vida infórmate sobre el subsidio de agua realízate el examen médico preventivo de salud para adultos y protege a tu mascota con la instalación del microchip todas estas actividades en un mismo lugar cerca de ti cerca de todos más información en www.municipioiquique.cl y nuestras redes sociales no olvides compartir y comentar Iquique para todos bueno y ya regresamos junto a ustedes para seguir compartiendo con nuestras invitadas ahora me toca el turno a Lorena Zambrano lo dije bien ¿cierto? ella es vocera de la asamblea abierta de los migrantes y promigrantes ecuatoriana 10 años residiendo en nuestra ciudad y siempre que se reúnen los migrantes Lorena está encabezando el grupo ¿qué tal Lorena? cuéntanos bienvenida a nuestro programa especial sí para mí un placer de nuevo ser invitada en estos espacios y que la comunidad de migrantes y bueno especialmente como mujer se nos dio la oportunidad de alzar la voz ya que últimamente por no decirlo casi nada con estas últimas medidas de gobierno estamos siendo invisibilizadas e invisibilizados de una y otra forma y es así que nos hemos mantenido al margen buscando estrategias para surgir como el ave feliz oye cuéntanos ¿cómo llega este Iquique? bueno en realidad como muchos de migrantes por la economía del país entendiendo que la mayoría de los países son ricos en muchas cosas pero desgraciadamente los gobiernos hacen que emigremos buscando una estabilidad económica para nuestras familias yo te he visto también luchando en los comités de vivienda sí exactamente en el 2016 viendo la necesidad de mi familia después del terremoto del 2010 que ustedes vieron que comenzaron a subir el alto índice de costo de las viviendas al ser madre de tres hijos con una mamá diabética tenía que movilizarme al otro lado entonces así donde me arriesgué a vivir en las tomas de alto auspicio y sufriendo en el 2016 un desalojo brutal y siendo parte y oh sorpresa dirigente migrante y fuimos a la lucha y por medio de eso conseguimos que Derechos Humanos de Santiago nos escuchara nos removieran para otro lado y es así donde se alza por primera vez la voz al saber que sí se estaba ocurriendo desalojos en alto auspicio que sí en la comuna ocurrían muchas irregularidades que de una u otra forma este desalojo vino a abrir los ojos de una verdad invisibilizada por la región ahora ¿en qué en qué lucha están? bueno en sí nosotros como organización AMPRO hemos armado nuestro cuerpo de trabajo en varias áreas jurídico salud de la mujer nos hemos integrado y acoplado y gracias a que hemos trabajado mucho con la Universidad Arturo para la UTA y personas comunes y corrientes que ven en nosotros la confianza para poder seguir trabajando yo creo que ese ha sido nuestro fuerte como organización y como mujeres estamos distribuidas en varios ámbitos y una de las viviendas es ahora nuestro rumbo fuerte entender y empoderar y hacer ver y visibilizar a la mayoría de la población que la mayoría de la población migrante en las tomas son mujeres mujeres que se empoderaron un día y dijeron no tenemos que buscar una estabilidad emocional física y real comparado a un D de tu país para lograr algo porque las grandes luchas de las mujeres independiente de migrantes o no migrantes ha sido eso invocada a que hay un espíritu de lucha hay un espíritu de no comprenderse y tratar de buscar un futuro mejor Carilia tú estás trabajando en varios en varios frentes nos contaba que eres como estás en las coordinaciones de las redes de mujeres ¿qué nos puedes contar tú con respecto al cambio que ha habido en nuestra comuna con respecto a la gran llegada de personas migrantes? Bueno primero que todo creo que hay que entender de que esta ciudad Iquique se constituye como una ciudad de migrantes nosotras nosotros los chilenos éramos migrantes en Iquique alguna vez entonces partiendo de esa realidad claramente a principios del siglo del XX finales del XIX cuando se Iquique crece descomunalmente y se transforma en una gran urbe la migración fue principalmente masculina y proveniente de muchos puntos especialmente de Perú Bolivia de algunos países europeos pero en las últimas décadas como acá lo dice la compañera exactamente la migración ha sido principalmente femenina mujeres que vienen buscando un mejor futuro con sus hijos entonces le ha cambiado un poco el rostro también a la migración y nosotras como desde la coordinadora feminista hemos empezado hace no mucho tiempo un trabajo también con Ampro estamos en la coordinación para la gran huelga del 8 de marzo porque consideramos de que una no solamente porque sean mujeres o sea merecen todo nuestro apoyo por supuesto pero tenemos una lucha en común que tiene que ver con un estado que se ha conducido de manera bastante racista en relación a las migrantes por ejemplo lo que pasa ahora con los y las haitianas entonces nos oponemos desde el feminismo a cualquier tipo de opresión contra las mujeres entonces el racismo viene siendo una de esas formas y creemos entonces que nuestro deber está en el apoyo en la comprensión en que hablen con voz propia que no nosotros queremos que luchemos todas en conjunto no nosotras vamos a darles la solución a sus problemas si son ellas las que lo están viviendo entonces que se empoderen y sean también protagonistas en todas las luchas que estamos llevando en este minuto a cabo desde el feminismo Lorena ¿hay alguna estadística con respecto a las personas migrantes que hay principalmente mujeres? bueno en realidad ahora la estadística ha cambiado porque más antes las que la lideraban al menos en la región eran por el lado de Bolivia y por el lado de Perú con esta ola migratoria que ha cambiado especialmente con el problema que pasa en Venezuela ahora ha cambiado el rol de los migrantes ya dejó de ser un poco Bolivia y Perú y Colombia ahora Venezuela es el que lidera segundo vendría a ser Haití y los demás países que contrarrestan ¿no? y entonces en sí esta mirada de la migración es también hacerle entender a la gente y eso también se va a destacar yo creo el día de la marcha que el rol de la mujer migrante no solamente viene a posicionarse en el lado del trabajo de casa ¿no? que también hay mujeres migrantes que venimos con mucha preparación con muchos estudios y que también podemos ser parte del sistema que no seamos vistos como siempre un un debajo de un trabajo de que la otra o el otro no quiera hacer sino que seamos vistos como personas comunes y corrientes que podemos ocupar exactamente los mismos cargos y que merecemos el mismo respeto y el mismo trato a nivel nacional ojo que cabe destacar que estas migraciones de mujeres es a nivel mundial si ustedes ven la última estadística cuando fue de los nicaragüenses que viajaban a Estados Unidos la mayoría eran mujeres porque siempre la mujer es la que toma la iniciativa siempre es la mujer la que está postergando siempre es la mujer la que está tomando como el rol de la protección del hogar sin embargo la mujer claro no solamente somos la protección somos y creo y con base que somos el pilar porque si nos podemos comparar quien nació primero el huevo a la gallina siempre somos las mujeres las que por medio del hombre de una u otra forma damos la vida pero somos las creadoras de este sistema y de este mundo y de que como decían otras compañeras de que si nos hemos equivocado si nos hemos equivocado pero yo creo que de todos esos grandes errores nacen estas nuevas luchas estas nuevas mujeres estas nuevas olas de abrir los ojos y de que el mundo ya no es rosa sino que es rosa maravilla y celeste va cambiando y que la gente va cambiando y eso al menos aquí en Chile le ha costado mucho porque también entender que ustedes vienen de un proceso de dictadura y donde históricamente las leyes de estado son desde el año 75 y si hablamos de la migración mucho más y este rol se tiene que cambiar con una pelea una pelea constante trabajando en terreno y demostrándole a la gente que la migración si puede ir en conjunto con los hermanos chilenos que si hay cambios en la historia que se van a poder hacer en conjunto con ustedes pero eso es un trabajo no de meses eso es un trabajo de años de estudios también y de que las personas también entiendan que las organizaciones de hoy en día migrantes ya no estamos solamente en el ámbito cultural o gastronómico sino que las organizaciones se están empoderando en el rol de estudiar todos los ámbitos para poder defenderse contra el gran enemigo que es el Estado ¿Qué proyectos tienen ustedes como AMPRO? Bueno uno de los proyectos es continuar la escuela bueno el año pasado tuvimos el placer de abrir una de las escuelas populares Joan Frodville muchos no saben bueno Joan fue una mujer que falleció en Santiago víctima de la discriminación y de no entender por qué ella no hablaba español y de haitiana haitiana así entonces Joan fue la gran impulsadora que esta escuela siga abierta y este año sigamos otra lucha más y seguir empoderando a las mujeres migrantes efectivamente como decía la compañera en todos los roles Karen ¿Qué mensaje les entregas tú a AMPRO conociendo que tú perteneces a un grupo vasto de mujeres estás representándolas digamos estás representando a varios centros a varias organizaciones aquí en este programa bueno la idea es continuar el trabajo en conjunto no solamente en las coyunturas en las fechas del calendario por así decirlo porque acá los problemas no son coyunturales los problemas de las mujeres migrantes los problemas que tenemos hoy en día todas nosotras problemas que se arrastran de hace más de un siglo son estructurales entonces creemos que no basta solamente con que nos movilicemos este 8 de marzo sino que el trabajo sea constante que estamos para apoyar y sobre todo para como reitero que ellas hablen en primera persona que no seamos las chilenas en defensa que no seamos nosotras las que hablamos por las migrantes sino que se empoderen y que este trabajo se prolongue en el tiempo esa es la intención Lorena agradecer que hayas estado ha sido pero muy interesante para nosotros y creo que también para la gente que nos escucha y nos ve desde su casa conocer un poco el pensamiento el mensaje que tienen ustedes el llamado que hacen ustedes a las autoridades y también el deseo de vivir en paz que creo que es lo más importante vivir en paz en tranquilidad yo creo que es un poco la recompensa para todo el trabajo que realizan ustedes así que gracias por estar con nosotros y vamos a seguir en otros programas por supuesto hablando con ustedes también gracias gracias Lorena nos separamos así un cachito chiquitito y ya regresamos porque ahora nos va a acompañar la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Arturo Blanco RTC Televisión y la ilustre Municipalidad de Iquique te aconsejan ten siempre un kit de emergencias botiquín de primeros auxilios linterna con pilas celular cargado agua y comida no perecible ten siempre un plan de emergencia localiza lugares seguros en tu casa oficina o escuela identifica el lugar de reunión después del sismo importante realizar simulacros con frecuencia ¿sabes qué hacer durante un terremoto? mantén la calma en todo momento no corras no empujes no grites mantente lejos de ventanas aparadores repisas cables de corriente eléctrica transformadores además siempre busca refugio debajo de muebles sólidos colócate en cunclillas y cubre tu cabeza en todo momento ¿sabes qué hacer después de un terremoto? si es posible cierra la llave de gas y baja el switch principal de la luz eléctrica una vez que te ubiques en un lugar seguro escucha las noticias oficiales mantente lejos de construcciones dañadas y postes mantenerse alerta siempre para las posibles réplicas infórmate y cuídate un consejo de RTC Televisión y la ilustre Municipalidad de Quique Bien, ya estamos de vuelta para llegar a la parte final de nuestro programa hemos tenido invitadas muy importantes y nos queda Javiera Javiera es la presidenta de la Federación de Estudiantes de la UNAP ella ha estado en todas las luchas y yo quiero que Carelia porque ellas son de la misma generación yo estoy un poco out de ellas ¿no? por mis años pero Carelia yo creo que tú converses con Javiera y hablen un poco acerca del acoso que no hemos hablado del acoso hay un tema de una página Nidos que salió que es bastante importante que las mujeres estén preparadas y sepan cómo enfrentarse a esto y temas que realmente les competen en la juventud que a lo mejor no son los mismos temas que nos competen a nosotros las veteranas así que bienvenida Javiera gracias por venir y un poco que ustedes dialoguen conversen entre ustedes y cuenten las inquietudes que tienen las jóvenes cómo se proyectan ustedes en este mundo donde de verdad les toca una lucha bastante fuerte bueno que la Javiera se presenta igual pero antes contarles que de hecho la coordinadora feminista de la cual formamos parte partió para trabajar justamente el tema del acoso del acoso callejero y después con el sinfín de problemas que tenemos las mujeres en Chile hemos ido abarcando otros temas y ya nos abocamos al trabajo en todos los frentes que podemos y Javiera es un elemento central en esta instancia porque bueno ella desde el Frente de Estudiantes desde la liderando la Federación de Estudiantes entonces es bastante el aporte y la lucha que ella da desde ese lugar ya me presento mi nombre es Javiera Escobar Thompson soy presidenta de la Federación de Estudiantes de la UNAP actual desde el día de ayer vocera del CONFECH Zonal Norte y me hace duda de lo que tú dices de que no considero que es distinto el feminismo dentro de nosotros como jóvenes como ustedes con más experiencia ambas luchas tienen que ir de la mano yo siempre he trabajado y eso lo sabe Carelia con las compañeras de las distintas edades porque considero que el feminismo es algo transversal a los tiempos en donde la lucha de la mujer no solo está en nosotras en los espacios académicos como estudiantes donde somos privilegiadas de estar en ese espacio universitario sino también de las compañeras trabajadoras de lo más cercano que nosotros tenemos las tías de la CEO dentro de la universidad las compañeras funcionarias las compañeras estudiantes y también las compañeras pobladoras las dirigentes de las juntas de vecinos siempre hemos estado desarrollando el trabajo feminista desde esa línea entonces me voy a incluir en la conversación si tienes que incluirte no por supuesto de hecho nosotras trabajamos codo a codo con la red de mujeres del norte que ya son nuestras marriarcas prácticamente acá ellas llevan muchos muchísimos años ahí también contemporáneas de la edil entonces esto lo hemos tratado de transversalizar monetariamente yo quiero robarme un minuto porque quiero mandarle un saludo muy efectuoso a una gran mujer luchadora a Gladys Oyanedel así que para Gladys un beso un abrazo una mujer luchadora que a pesar de todos sus problemas de salud ella sale a la calle y no tiene descanso así que cuídate así que se nos cuide Gladys es nuestra vida es nuestra patriarca es nuestra dirigenta máxima y siempre lo hemos conversado con Karelia de que ojalá poder llegar a su edad y estar aquí tan activa ser una dirigente social tan potente dentro de la región y no sé yo creo que el mundo sería muy distinto si todas fuéramos como ella yo creo que pasa mucho que nos hemos inspirado mujeres como Gladys como otras dirigentes también históricas acá por ejemplo tenemos a la señora María en la Pueblo Nuevo tenemos acá la señora Silvia la Alicia Naranjo la señora Alicia la dirigente histórica y porque es la memoria viva que todavía nosotros tenemos de las grandes luchas que se han llevado acá en la región y como comentaba al principio me parece que desde la historia tenemos que rescatar a nuestras ancestras antes de nosotras hubieron muchísimas otras acá hacen más de 100 años que se están llevando las luchas por mejoras salariales por dignidad laboral por derecho al trabajo entonces temas que nosotras hoy en día más de 100 años después de la matanza como hablaba la señora Silvia seguimos en pie por esos mismos derechos que están al debe entonces rescatar esas memorias tanto desde hace un siglo atrás como hace décadas atrás para nosotros son vitales para sentirnos en un continuo de lucha en un continuo de trabajo constante y que queremos seguir congándolo yo hablábamos un tema que no porque quizás nosotros ya ahora a nuestra edad no sentimos el acoso el acoso callejero quien nos va por lo menos a nosotros cuesta mucho que nos digan un piropo pero ustedes sí yo creo que hay un acoso a veces mal intencionado un acoso medio pervertido ese es el que hay que rechazar hay que denunciar nosotras como jóvenes estudiantes feministas rechazamos todo tipo de acoso no creemos que está el acoso bien intencionado y el mal intencionado todo tipo de de palabra que esté dentro de las calles en donde yo no le he preguntado a nadie no le he preguntado a un hombre que está en la calle si estoy linda o estoy fea o no sé o que me silben creo que todo eso es violencia es violencia hacia la mujer nosotros repudiamos ese tipo de actos repudiamos el acto que está actualmente dentro de de la región y a nivel nacional con esta plataforma de nido en donde tres compañeras de la universidad fueron atacadas fueron violentadas dentro de esta plataforma una de las personas vinculadas dentro de esta plataforma es estudiante y funcionario de la universidad Arturo Prat entonces nosotros como federación de estudiantes yo como dirigente estudiantil y las compañeras también de la coordinadora feminista de Tarapacán la cual también formo parte rechazamos tajantemente este tipo de acoso debido a que yo nunca le he preguntado a nadie en la calle que me diga cómo estoy vestida cómo me siento esto es empoderamiento femenino empoderamiento feminista y no le tengamos miedo a decir que el feminismo es transversal que nosotras las mujeres somos feministas y que dentro de este empoderamiento vamos a luchar en las calles en las universidades en todos los espacios en los territorios la lucha territorial feminista también es importante y desde esta lucha territorial feminista debe acabarse el acoso oye nosotros tenemos a nuestra espalda un afiche que habla de la huelga general feminista esto va a ser el 8 de marzo cuéntenos cómo se están preparando cuál es la invitación porque me imagino que ustedes van a tener reuniones previas ¿verdad? ¿cuál es la invitación que hacen ustedes? a ver nosotros nos estamos plegando a un llamado nacional de la coordinadora 8 de marzo participamos también como coordinadora de Tarapacá en el encuentro plurinacional de mujeres en Santiago en donde fuimos parte de las discusiones llevando la voz de nuestra región de cuáles son las demandas que hoy en día estamos levantando para generar entonces un petitorio a nivel nacional en que todas las regiones están representadas y hemos estado trabajando desde aproximadamente un año en la coordinadora y lo del 8 de marzo ya lo empezamos a trabajar en el mes de noviembre más o menos de noviembre de noviembre claro que ya estamos en coordinación con más organizaciones sociales y este día sábado vamos a tener una importante asamblea de mujeres dirigentes para contarles un poco cuál ha sido el trabajo cuál es la importancia de esta huelga el petitorio y las actividades que se van a desarrollar en el marco del 8 de marzo esta va a ser una huelga de cuántas horas de 24 horas cómo va a ser la huelga se hace el llamado a que se paralicen todas las actividades que nosotras como mujeres realizamos frecuentemente por el día 8 de marzo las 24 horas sin embargo en la realidad vemos que es muy difícil paralizar de hecho la coordinadora 8 de marzo envía las 100 formas de poder ser partícipe de esta huelga quizás si es que no puedes paralizar te dentro de tus labores de trabajo ir no sé con la pañoleta verde yo siempre ando con mi pañoleta abortista por el derecho a decirte sobre nuestros cuerpos o si no con una cintita morada o estar con una polera polera que tenga una relación con la huelga feminista también hay otra actividad que se pueden hacer nosotros como universidad como federación también vamos a tener distintas actividades que va a ser desde la mañana hasta la tarde vamos a tener una varieté con música feminista luego vamos a tener un foro con la encargada de género del cruz que es de la universidad Arturo Prat y también voy a estar yo ahí exponiendo las demandas feministas que no son una como decía anteriormente son transversales sobre todo ahora en los espacios educativos nosotros nuestra federación de estudiantes tiene como demanda la educación feminista debido a que estamos aún desprotegidas en los espacios académicos ahora está en boga el tema de que las estudiantes secundarias no quieren ya estar con falda o estar con jumper porque sigue siendo esta discriminación pasiva más que pasiva yo diría que sigue siendo discriminación que los estudiantes estén con pantalones con buzo mientras que las compañeras tengan que estar en este rol feminizado de falda de tener que sentarse bien que la señorita entonces son demandas nuevas que no nos habían visto anteriormente pero que siguen siendo importantes y preponderantes dentro de nuestra lucha de la reivindicación de las nuevas generaciones y de nosotras como jóvenes y de las chiquillas que son menores de edad pero aún así siguen teniendo problemas en ese sentido oye ¿cómo lo toman los hombres esto? porque es una actitud nueva para ellos claro yo he tenido en la universidad demasiados problemas pero pucha creo que es necesario que los hombres los compañeros sepan saber cuáles son sus privilegios y puedan criticar estos privilegios que tienen ellos ellos pueden salir a la calle a cualquier hora y no les pasa nada yo para poder salir a la calle tengo que estar llamando por teléfono todo el recorrido a mi hermana o a mi mamá o a mi amiga cada amiga yo creo que cada mujer cada joven le avisa a su grupo de amigas que llegó a la casa o que salió o que está bien porque no podemos estar tranquila en las calles y este privilegio que tienen los hombres de mi compañero que tiene la misma edad puede salir y no le dice a su amigo que llegó o no tiene que estar llamando o yo ahora ahora con esto del ciberacoso estos días he tenido que mandar a revisar mi celular porque estaba intervenido porque esto que aquí esto que allá sobre todo en la posición de dirigente hay mucho miedo pero eso no nos va a callar no estamos silenciadas la lucha es transversal y no se va a acabar y no vamos a ser la minoría como feministas sí pero sabes que a nosotros como mamá yo creo que también nos preocupa estamos pendientes y le pedimos a nuestras hijas porque no lo hacemos con los hijos a las hijas oye avísame dónde vienes tomaste el colectivo dónde vas llegaste a tu destino entonces yo creo que existe el temor a que le pase algo a nuestras hijas vemos que hay inseguridad para ella en el país por lo mismo estamos haciendo este llamado yo creo que el llamado como dice Javier es transversal es independiente de nuestra edad es independiente de nuestras distintas condiciones de la diversidad de mujeres que somos el llamado es a terminar con estos problemas estructurales el llamado es a que nos movilicemos el 8 de marzo por supuesto que hay espacios que por ejemplo nosotras las mujeres tenemos que son solamente mujeres como en la asamblea que te comento que vamos a tener este sábado con distintas dirigentes pero el día de la marcha también le hacemos un llamado a los varones hay formas de participar hay formas de que también se sumen y de que tomen conciencia yo creo que ya ha habido un avance en ese sentido entre las generaciones incluso quizás más jóvenes aunque no sé mi papá tiene 75 años y la primera vez que yo escuché la palabra feminismo fue de su boca pero queremos avanzar hacia aquello y el llamado también es a que seamos creativas seamos creativos en nuestros distintos espacios podemos paralizar 10 minutos podemos hablar con la compañera podemos hacer una pequeña asamblea para reflexionar entonces si bien no todas las mujeres van a tener el privilegio de no ir al trabajo ese día o no mandar los niños al colegio no cocinar pero hay muchas formas de movilizarse entonces acá el acto central que vamos a realizar es a las 6 de la tarde desde el Liceo Politécnico vamos a marchar hasta la Plaza Condel pero durante el día el llamado es ese la creatividad en los distintos espacios educacionales laborales en cualquier forma que podamos nosotros manifestarnos ese día bueno yo creo que hemos quedado clarísimo hemos conocido mujeres de diversos ámbitos de nuestro quehacer laboral social vecinal celebrar el día internacional de la mujer ojalá se celebre todos los días que las mujeres tengan oportunidad de expresarse todos los días de decir lo que sentimos de hacer un llamado que nos entiendan exigir igualdad exigir igualdad en los derechos igualdad en el sueldo en el trato en todo y ojalá tengamos más espacios para poder seguir conversando con gente joven conocer estas nuevas ideas que tienen los chiquillos esta nueva generación que tiene ganas de luchar para ir recuperando los espacios que a lo mejor se han perdido en el tiempo agradecerte Carilia el hecho que hayas estado con nosotros que nos haya acompañado durante todo el programa aportando con tus conocimientos con tu experiencia con tu liderazgo también porque sabemos que eres una mujer líder en varios ámbitos de la mujer así que gracias por estar acá muchas gracias a ustedes por la invitación Javiera ha sido un placer enorme poder conversar contigo conocer también lo que piensa una muchacha joven universitaria con ganas de futura profesora también así que bueno agradecerle a Silvia agradecerle a Edith agradecerle a Lorena bueno agradecer a cada uno de ustedes que ha estado en la sintonía de RTC Televisión en la conmemoración de este día 8 de marzo Día Internacional de la Mujer gracias y buenas tardes Chau Chau Gracias.